Y a todo esto, ¿alguien le está pensando en los familiares de los desaparecidos en México? Buscó a mi hija, Mireia Montiel Hernández, ella desapareció el 13 de septiembre del 2014. A mí me secuestraron a mi esposo hace seis años, el 27 de marzo del 2014. Él se llama Herón Miranda Godos, fue en Jalapa, Veracruz. Soy la mamá de Pamela asesinada el 9 de mayo del 2020. Quisiera que realmente me apoyara la justicia, porque no voy a darme por vencida tan fácilmente. Familiares de personas desaparecidas y víctimas de feminicidios cumplen hoy una semana afuera de Palacio Nacional. A una semana del plantón de nuestros compañeros desaparecidos, nos sumamos familias de víctimas de feminicidio a esta protesta contra el CEAP, exigiendo que se nos den nuestros derechos. Exigen al presidente Andrés Manuel López Obrador la destitución de la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Mara Gómez. Nosotros seguimos en pie con la misma, de que no queremos que ella esté comisionada, queremos su destitución. Ella no tiene hijos, no sabe lo que es buscar a un hijo. Nosotros buscamos a nuestros hijos las 24 horas del día, en el sol, en la lluvia, ahora es en el garizo. Ella quiere bajar el índice de víctimas, ella quiere decidir quiénes somos víctimas y quiénes no, cuando ya es un mandato del Ministerio Público el que te da tu calidad de víctima. El pasado 2 de junio, esta comisión informó mediante un comunicado que debido al decreto de austeridad que el presidente publicó el pasado 23 de abril en el Diario General de la Federación, se frenarían sus actividades esenciales al recortarle el 75% del gasto operativo. El jefe del Ejecutivo habló al respecto. No deben de preocuparse porque no van a suprimirse los recursos destinados a familiares de víctimas, no se suprime. También recordando al presidente que en septiembre del 2018, él dijo que iba a hacer todo el apoyo, el 100% el apoyo a las víctimas y no lo ha cumplido. También dijo que se iban a acabar las desapariciones y al contrario, han aumentado. Acabo de hablar con la Secretaría de Gobernación para que los atienda la licenciada Olga Sánchez Cordero. Los va a atender hoy mismo. Conozco sus peticiones. Esta semana, el gobierno federal informó que en el país hay 60 mil personas desaparecidas. Veracruz, Sonora, Colima, Guerrero y Sinaloa concentran el 50% de las fosas clandestinas halladas durante la presente administración. Las mujeres que buscan a sus familiares tienen otros datos. Son más de 63 mil personas desaparecidas. Y siguen desapareciendo, día con día. ¡De la guerra contra el marco! ¡Nas personas que mueren son mujeres! Con información de Jorge González, de Pisa y Corre, Jorge Gutiérrez Chamorro. ¡Asegúrenos! 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 Afuera del Palacio Nacional está mi colega Jorge González. Jorge, ¿con quién estás? Bienvenido, buen día. Nacho, qué gusto me da saludarte. Amigos de Pisa y Corre, muy buenos días. Estamos transmitiendo desde Palacio Nacional, exactamente en el circuito del Zócalo Capitalino. Como ya lo veíamos en la nota, este plantón permanente que, bueno, pues instalaron familiares de personas desaparecidas. Y también, bueno, pues el día de hoy vienen a reforzarlo víctimas de feminicidios. Pero sus familiares se han venido a este plantón para reforzar esta situación que, bueno, pues los aqueja a todos ellos. Vamos a acercarnos con una de las personas que está aquí en este plantón. Si nos podría regalar unas palabritas. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Su nombre, por favor? Es de Alexandra Soto, de la organización Los Machos nos matan en México. Señorita Sandra, ¿cuál es el motivo de venir a reforzar el plantón? Pues nos unimos a las compañeras porque el desempeño de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas nos afecta a todas las personas que somos víctimas de violencia, no solamente en desaparecidos feminicidios. A todos, todos los que hayan sufrido una violencia en este país. Se supone debe estar protegido por la CEAP y son los primeros que atropellan nuestros derechos. Entonces, venimos a solicitar que el presidente de la República nos reciba y lleguemos a acuerdos que beneficien y redignifiquen la vida de las víctimas. Perfecto. Hace unos minutos llegaron autoridades de aquí de Palacio Nacional. ¿Qué les dijeron rápidamente? Mi compañera Yadira es de desaparecidos. Yo soy Yadira González, estamos en el plantón desde el día jueves y hace un rato vino gente de presidencia a las 7 de la mañana a ofrecernos una reunión con la ministra Olga Sánchez para las 7 y media de la mañana. Pues que nos podía recibir, sin embargo, el plantón ya puso su pliego petitorio donde la exigencia es la reunión con el presidente López Obrador, la ministra Olga Sánchez Cordero y el licenciado Alejandro Encinas para que nos puedan dar la renuncia por escrito de Mara, la destitución por escrito de Mara Gómez. ¿Es la titular de...? Bueno, Nacho, como puedes observar, este plantón se establece aquí frente a Palacio Nacional y va a estar hasta que no sean atendidos por autoridades de alto nivel porque ya se juntan desaparecidos con familiares de víctimas de feminicidios. Gracias, Nacho. Mi querido Jorge, como dicen ellas, se quieren reunir con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Te mando un abrazo, Jorge, gracias, como siempre, por estar pendiente. Hasta luego, Nacho, muy buenos días. Gracias, eso es lo que está pasando afuera de Palacio Nacional.